Y hoy martes, día de estreno de una nueva Liga de Campeones con un nuevo formato que ahora comentaremos con Dani Blanco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Guillermo Domínguez, bienvenido. Hola, bien hallado, muchas gracias, muy buenas. Y Juan Manuel Rodríguez Cortés. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Estás bien? Estoy, sí, razonablemente bien. Vosotros también, que al final es ofensivo que solo le preguntan Juan. En la España de Sánchez no conviene decir que estás bien del todo, porque entonces van a por ti. No os puedo preguntar ni qué tal estáis, ya metéis vuestra cuñita política, ¿eh? Es increíble. A ver, que tenemos mucho que comentar. Lo primero, ¿vale? Esto no os lo esperabais, seguro. Vamos a escuchar, no, que bajes la tapa. Ah, vale, vale, perdona, perdona. Vale, vale. Estoy a todo yo, ¿eh? Correcto. Lo primero, esto no os lo esperabais. Vamos a escuchar a Loic Bader. Defensa de Sevilla, ¿vale? Esta mañana en rueda de prensa. Escena de estas que yo creo que le gustan a Juanma, ¿vale? Estos sonidos surrealistas, preguntas que dices, ¿pero cómo se le ocurre esto al periodista? Vale. Pregunta a Abadé, central del Sevilla. Hola, Loic. ¿Te consideras ya capaz de tirar del carro? Eres de los más veteranos en tu tercera temporada, viendo la juventud incorporada y la cantera que llega escuchando a Gudel, Nava, Saúl. ¿No crees que ha llegado el momento de dar un puñetazo en la mesa y decir, por aquí no pasa ni Dios? No entiendo, no entiendo. Siguiente pregunta. Perdona, ¿eh? O sea, no entendía Bader la pregunta y el jefe de prensa ha decidido que esa pregunta no valía. Que a ver, que la última expresión yo creo que... Sobra. Sobra. Pero tampoco era para dando, pero bueno. Ojo, que para un jugador extranjero es que yo creo que no entiende ni lo de tirar del carro. Sí, por eso. Ni Dios. Son expresiones que dicen... ¿Te ves capacitado para ser el líder de la defensa de este equipo? Pues ya está. Sí, sí, sí. Pero como ha dicho Gud, paso de traducírselo, siguiente pregunta. Que nada, había que ver la cara de Bader. Sí, es que yo hace mucho tiempo, hace años que no he ido a una rueda de prensa. Gracias a Dios. Pero creo que ahí se ha metido mucho personal, ¿no? Sí. Y a mí me da igual, ¿eh? Sí, sí. Yo aquí, el que quiera trabajar, que trabaje. Si con personal te refieres a personas que no son de medios de comunicación tradicional, sí. ¿Te refieres a eso? Sí. O sea, siempre existe el riesgo de que un periodista de un medio de comunicación convencional, tradicional, como dices tú, haga una fricada de pregunta. También cabe esa posibilidad. O sea, pero está un poco más controlado. Pero es que yo veo que se ha abierto esto mucho con todo esto de internet, cualquiera, ¿sabes? Y entonces ahí, pues... Puede ser, pero por el tono de voz se le veía ya a un periodista curtido. Sí, sí, sí. De cierta edad, que no era el típico youtuber joven, creo, ¿eh? No, no. No me equivoco, pero... Eso le puede pasar a los jóvenes, a los mayores. Creo que es que le pregunta Abelardo este pasado fin de semana. Bueno, bueno. Bueno, es un tema regional. Tremenda, tremenda. Yo creo que es un tío que lleva muchísimo tiempo trabajando, onda regional de Murcia. Pedro Javier, es que además yo lo conozco. Pedro Javier Tirado, me parece. Y ahí, no recuerdo la pregunta, ¿es más culpa del periodista o más de Abelardo? Yo creo que el periodista va por él, lo comentamos en el primer palo. El periodista va por él, porque va por él. Es una pregunta río, que no es pregunta, sino que es reflexión a propósito... Abelardo está profundamente desagradable. Abelardo, muy borde en esa respuesta. Abelardo es... Tus respuestas. Salvo cuando hace de comentarista, entre equipo que entrena y equipo que entrena, le contratan de comentarista y ahí parece más agradable, pero es muy desagradable. Yo creo que hay entrenadores que quieren ser tan desagradables como Luis Enrique, por ejemplo, pero Luis Enrique ha ganado una Copa Europa con el Barça, ha ganado la Liga ahora con el Paris Saint-Germain. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. O sea, que hay entrenadores a los que les llega su actitud bélica con los periodistas antes que los resultados. Hoy me he visto esta mañana en la rueda de prensa de Luis Enrique, porque mañana ha jugado ante el Girona, el Paris Saint-Germain. Sí. Muy normal. Ya no le preguntan por Mbappé, ya no hay tantas preguntas de periodistas españoles en París y es verdad que se vuelve un tipo más simpático. También es cierto que el Paris Saint-Germain ha empezado muy bien, ha ganado todos los partidos y con goleadas. Lo que decimos siempre, creo que sí, es muy difícil con Luis Enrique, pero si a Luis Enrique le llevas una conversación de fútbol y le preguntas de fútbol, me parece que es un tío bastante agradable. A mí es verdad, el partido mañana. En cuanto se le tuerce y le preguntas por otras cosas que él no tiene en la mente, se vuelve un tipo bastante desagradable. El partido es Paris Saint-Germain-Girona, es en París, con lo cual mayoría de medios franceses y yo creo que si fuera Girona-Paris Saint-Germain, si hubiera sido al revés, yo creo que sí que habría más preguntas sobre Mbappé. Yo creo que él es escuchar un nombre de un español y se pone un escudo por delante, eso lo tengo claro. Lo segundo es, mira, antes de poner un sonido que ya hemos comentado ahora, Juanma, una pregunta. Si tú tuvieras un hijo y se casa con 18 años, es que antes de ir con lo serio, quería terminar este bloque. ¿Sabes por qué lo digo? Por Hendrick, ¿no? Que se ha casado. Es que flipé. Al ver que se había casado con 18 años. Yo si tengo un hijo y se casa con 18 años, con la mujer de Hendrick, le doy mi bendición. Es verdad, es verdad. La novia ya mujer, Hendrick, la verdad. Yo le digo, hijo mío. Bien hecho. Enhorabuena. Hala, a procrear. Es del 6 de julio, ha cumplido el 6 de julio, 18 años, 18 años y dos meses. Porque no te puedes casar antes, ¿no? No, no, claro, antes de 18, pero con 18 y dos meses ha casado Hendrick. Pues enhorabuena a Hendrick y a su mujer. No sé. Es que ya... Ya, pero la pregunta... No, 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 era simplemente para comentarlo, ya está. Estamos en otra liga, Sergio. Yo creo que no... Yo creo que lo haría mal. No tratas de entenderlo. Muy joven. Muy joven para esa nueva vida. Pero antes se casaba, la gente se casaba... Y algo, ¿eh? Más joven. Ahora esperamos. Mira, yo tengo 61 y todavía no me he casado. ¿Estás esperando? Yo creo que... Tampoco. Para mí, que se me va a pasar el arroz. Pero ahora la gente cada vez se casa más tarde, ¿eh? Y antes en la generación de nuestros padres se casaban muy pronto, ¿no? Sí, es verdad. Mis abuelos se casaron... Ahora, 18 años. Muy pronto. En Brasil yo creo que la gente se casa más en esas edades. 18, aquí no estamos tan acostados. 4, 25. Antiguamente los pueblos, no sé. Gente que salía del pueblo con 18 o 20 años. Es que ahora tú te casas con 26 y te dicen que es muy pronto, ¿eh? Sí, sí. Ahora impensable, ahora impensable. Y antes era tarde. O antes era un poco tarde. Y además, Hendrik tampoco tiene los problemas que tienen chavales de 18, 20, 22, 24, 26... Bueno, en España hasta los 40, 45, 50. No tiene esos problemas. No tiene problemas de encontrar una vivienda, de... Quiero decir, la luz y el gas los tiene pagados. Entonces, pues, chico, que disfrute. Además, es bueno. Es bueno, es bueno. Sí, siempre que diga... Es bueno, como dice la Biblia, que el hombre no esté solo. Y es bueno. Había otros futbolistas casados que luego se descarriaban un poquito también. Sí, te iba a decir que los caminos del señor... Son inescutables. Pero... Hay gente que se casa muy pronto y por haberse casado precisamente pronto, luego no hace las cosas bien. Ahora me doblé. Yo creo que no es el caso de este chico. Yo, este chico, por las declaraciones que hace y tal, yo creo que tiene... Que es muy maduro y muy estable y, en teoría, es verdad que siempre puede haber alguien que se descarríe. Pero, en teoría, siempre es bueno que... Bueno, Florentino... Oye, mira, tienes tranquilo, que estás en tu casita. Florentino, ¿no? Florentino, en alguna entrevista, se ha referido a que prefiere que los jugadores estén casados. Sí, claro. ¿Por qué? Que tengan una vida estable. Vamos a la frase que le dijo a Ronaldo. A Ronaldo. Le dijo... Ronnie, ¿por qué no te quedas en casa? ¿Por qué no haces como Figo? Dice el presidente. Si yo tuviera a la mujer de Figo, me quedaría en casa. Bueno, pues a Hendrik le pasa eso. Con esa mujer no creo que haya... Bueno, vamos a centrar el programa y vamos a escuchar la nueva sintonía de la Liga de Campeones. Juan Pablo Polvorinos, en el informativo, se la he puesto y ha dicho, pero si es la misma. No, hombre, no, Juan Pablo. Pablo Polvorinos no tiene oídos. Es lo mismo que le he dicho. La base es la misma que Willy todavía está intentando buscar, deduzco de sus gestos. La han vuelto a cambiar o algo, porque antes era con las fanfarrías. Con los trompetos estos. Es que yo creo que tendrías que hacer lo que hicimos nosotros anoche. ¿Qué es ponerla? Ah, hiciste esto. Primero pusimos la antigua para comparar con la nueva. Es buena idea, no la había pensado. Sí, a mí se me ocurrió eso de la manera. Es que a mí me parecía... Esto me suena igual, yo estoy como Juan Pablo. Claro, es que a mí no me parece igual y como me parece tan evidente... No, no, no. No es igual. Venga, por la antigua. La antigua, la antigua. Ahora sí, hombre. La nueva. No, no, espera. A ver, a ver, a ver. Deja un segundo la antigua. ¿Vale? Y ahora la nueva. ¡Vamos! 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 Si las escuchas seguidas, se anota la vez. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hay que poner la nueva ya siempre, ¿no? Estoy intentando adaptarme, espera. Que ahora estoy confundido. ¿Está la nueva? Esta es la vieja. O sea, está la nueva. La nueva. A mí me gusta más la nueva. Es que la nueva cuando avanza, sí que se va pareciendo más a la antigua. Se va pareciendo más. Sí, sí. A mí me gusta más la nueva. A ver qué pone la nueva. Es tirón y tí, 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 las trompetitas ahí. Sí, las trompetitas, sí, sí. Da igual. Bueno, Dani, a lo mejor no piensa igual que tú. Ah, bueno, ya, ya. Pero yo estoy asumiendo que papá vuelve a la Champions. Con lo cual, a ver lo que pasa en mayo, pero... Madre mía. Vamos a hacer la pregunta de los oyentes. La pregunta de los oyentes patrocinada por Tu Jamón Directo. Ya tenéis a Dani coaccionado. Vamos, vamos. Dani. No, hombre, según pase la temporada. Ya, pero tú eras muy de llegar este día y decir, el Barça va a ganar la Champions. Hombre, está muy bien el Barcelona ahora. Hay ilusión. Vale. Yo creo que ha empezado demasiado bien, demasiado pronto. Esto es muy largo. 693-70-1481 es el número al que tienen que mandar las notas de WhatsApp. Ayer explicamos este nuevo formato de la Liga de Campeones. Yo creo que hasta que no pase el tiempo, no podremos decir si nos gusta más, menos o igual. 693-70-1481. Pero yo quiero que se mojen y nos digan si les gusta este nuevo formato de Champions. Lo resumo muy rápidamente. Pasa de 32 a 36 clubes. Hay una clasificación general con los 36 clubes. Cada club va a disputar 8 en lugar de 6 partidos. En teoría, estos 8 partidos son ante clubes de más nivel, porque, por ejemplo, en Madrid va a jugar ante dos clubes de su nivel. Y los 8 primeros de esta clasificación general pasan a octavos de final, los que caben entre la novena y la novena y la novena y la novena y los que caben por debajo. 8 primeros de cada grupo. Clasificación general, Juanma. Los que caben entre la primera y la octava posición. Es como si fuera una liga. Es como si fuera una liga. Eso sí. Sí. Por eso que solo juegas 8 partidos. Pasan a octavos de final, los que caben entre la novena y la vigésima o cuarta posición. Tienen como un dieciséisavos, claro. ¿Vale? Los 8 que ganen se han jugado con los 8. El 9 contra el 24. ¿Vale? El 10 contra el 20. Y si el octavo y el noveno tienen los mismos puntos, ya vamos a la golavera particular. Eso es. Y luego general. Pues eso. Me parece que es general primero, porque no se han podido enfrentar en casi fuera. Solo es un partido entre ellos. Y si quedas entre el primero y octavo, que esto ayer no lo dijimos, eres cabeza de serie. Vas a jugar ante un equipo que haya tenido que jugar esos play-off. Esos dieciséisavos. Del 9 al 24. Tú quedas en los octavos de final. En los octavos de final. Y luego a partir del cuarto, sorteo puro. Sí. Sorteo puro. Sí. ¿Vale? Pero que tienes una ventaja además de saltarte una ronda. Y el primero y el segundo de esta liga primera no pueden jugar hasta la final. No se enfrentan hasta la final. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. El primero y el segundo de esta liga primera solo se ven en la final. Ah. O sea que tiene una parte de un cuadro. Tiene premio. Eso está bien. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Porque eso no lo tiene la Euroliga. Eso no tiene la Euroliga. Totalmente. Salvo, ya dicen, algún maledicente dice que no sea ni Madrid, ni City, ni Bayern. Imagínate que sean dos equipos sorpresa, el primero y el segundo. Pues ya da igual que solo se enfrenten en la final. Porque los cocos los tendrás en el Madrid, en el City, en el Bayern, que te pueden tocar después. Ya, pero si termina el Madrid y el City, primero y segundo. Si el City no termina primero es porque ha hecho las cosas bien también, claro. Pero que ya no será tan bueno que no se enfrenten en la final, porque tú puedes jugar con otros equipos más fuertes luego. Desde luego, si el Madrid y el City acaban los dos primeros, es un premio para ellos solo poder verse en la final. Bueno, pues a ver, Juanma, empieza tú. ¿Te gusta? Es un cambio gordo. Bueno, yo creo que han movido un poco el culete. Es un poco una Superliga Europea, ¿no? Algo parecido, ¿no? Sí. No exactamente, ¿no? Han movido el culete en ese sentido, en esa dirección. Y, bueno, hay más partidos. Yo creo que eso es malo. Es malo. Pero luego, pues eso, por ejemplo... ¿Malo para quién? Fundamentalmente para los jugadores y, por lo tanto, para el espectáculo. Porque al final, cuanto más partidos tengan en la pierna los jugadores, al final ese dinero revierte en los futbolistas y en los entrenadores y tal. Y lo que sí me parece bien y me parece llamativo es que primero y segundo solo se puedan ver en la final. Porque, evidentemente, en la Euroliga muchas veces pasa que tú eres campeón de la Liga regular durante todo el año. Y, en realidad, ese trabajo no te... no te... no le sacas... Pues yo te lo dije a Dani Blanco justo hace unos meses, porque el Real Madrid terminó primero en la fase regular. Y le dije, me parece muy injusto este formato de Euroliga. Y Dani me lo defendió. No, estaba de acuerdo contigo, pero... ¿Cómo? Que es mucho mejor para el espectáculo ser así porque es muy emocionante que tú en una Final Four te juegues en la temporada. Es injusto, claro que es injusto, pero es emocionante. No, no, pero no me refiero tanto a la Final Four. No, 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 pero no me refiero tanto a la Final Four. Sí, sino al primer cruce, al que da acceso a la Final Four. Claro, pero que en baloncesto... Yo creo que el que capa primero tiene que tener algún premio... Sí, correcto. Porque, si no... Directamente a la Final Four. Claro, el octavo dice... Bueno, a mí me da igual. Si yo, entre ser primero y ser octavo, me da igual. Yo al final voy a jugar unos cuartos de final. ¿Qué me toca con el primero? Bueno, pues... Hombre, en este formato nuevo pasa de 96 a 144 partidos. Ya está metiendo 48 más. Dos jornadas más y es verdad que al final redunda en los futbolistas. 48 partidos más. 48 partidos más, sí, sí. Es que es una burrada. A priori, tú ves el calendario y dices, martes, miércoles y jueves, esta primera jornada, ¿no? Porque las otras siete, es verdad que solo martes y miércoles. Pero ves partidos atractivos todos los días. La última también. La última también, perdón. La última jueves todos los partidos a la vez. Quitando esos seis, pero dices, joder, es que hay partidos atractivos todos los días. Y es más, lo más parecido a una liga europea. Eso es. Claro, por ejemplo, mañana estáis hablando un Paris Saint-Germain-Inter de Milán, ¿no? Hay un Milan-Liverpool hoy. Milan-Liverpool a final de hace 20 años. Mañana hay un City-Inter. City-Inter, perdón. City-Inter. Hoy Milan-Liverpool. Oye, Real Madrid-Leipzig. Oye, Real Madrid-Stuttgart, que la gente dirá, el Stuttgart, pues el Stuttgart es el subcampeón de la Bundesliga. Es el subcampeón de la Bundesliga. A diferencia de la Champions de otras temporadas, hay más partidos atractivos en la primera fase. ¿Me gusta más? Sí, a priori sí. Sí, Dani. A mí sí. ¿Te gusta más? Sí, sí. O sea, de los cuatro que estamos aquí, cuatro, en principio, nos va a gustar más este nuevo formato. Podemos decir entonces que la UEFA lo ha hecho bien. Sí. ¿Y qué es el acercamiento definitivo? Luego lo debatimos, si queréis. A la Superliga. Todo el tema de la Superliga. Esa es otra. Eso sí, si estuviera aquí entrenadores y jugadores, pues seguramente no opinarían como nosotros, pero como nosotros lo vemos por la tele, ¿verdad? No nos vamos a lesionar tomando panchitos. Como nos salimos al verde. Total. Una pausa y seguimos. De Petsmode, sí. Sí, que me están escribiendo De Petsmode, ¿no? De Petsmode, sí. Ah, que la has preguntado tú. Sí, 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 sí. Ah, bueno, 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 le gustaba mucho a mi amigo Víctor Arribas, que por cierto nos escucha todos los días. Súper, súper grupo. Si nos está escuchando ahora, manda la mensaje. Bueno, si nos lo pones cada día, porque hay varios oyentes que me escriben a través de X y me dicen, oye, me gusta mucho la música que ponéis en Fútbol de Radio. Me gustaría saber el título o el grupo que suena. Pues oye, mira, si lo podemos ir haciendo, mejor que mejor. Vamos a ver, hoy tenemos seis partidos, porque la UEFA ha reservado martes, miércoles y jueves. Lo normal es que solo tenga reserva para martes y miércoles, pero esta semana, como presentan su nueva Champions, pues han reservado también el jueves. Ah, no es habitual. No. No se va a jugar martes, miércoles, jueves. Es la primera y la última. La primera. La primera y la última, Dani. No, la primera, martes, miércoles, jueves. La última, solo el jueves. Vale. Sí, que tienen que disputarse todos los partidos a la vez. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, hoy solo tenemos seis partidos, solo entre comillas. Hoy seis, mañana seis y el jueves otro seis. Exactamente. Hoy se estrena el actual campeón y futuro campeón, según Juanma, el Real Madrid, que recibe al Stuttgart alemán, que es verdad que es el subcampeón de la UEFA. El campeón de la UEFA. Que está por encima del Bayern el año pasado, el Bayern Múnich. Y ha traído a 22, no sé, fue ayer Miguel Gutiérrez 22.000 alemanes en Madrid, que yo creo que el Madrid, el Atlético y el Barcelona. Esta mañana ya la de Plaza Mayor, en la Plaza de la Villa, sí, sí, estaba todo el mundo con camisetas del Stuttgart. La Plaza Mayor siempre se convierte en… El dato de los 22, es que yo creo que el Madrid, el Barcelona y el Atlético van fuera de España y no llegan. O sea, la afición que se desplaza de España a Alemania o a Inglaterra no llega. No, es que nosotros no tenemos ni la tradición. Nosotros solo vamos a finales de la Copa Europa. El resto es como… Y no eliminatorias que no. Y ya os desplazáis. Cuando juega la selección española, normalmente somos inferiores en número al resto de países. Me ha llamado la atención el número. Aunque juguemos muy bien y ganemos como pasó este verano. Eso es lo que cuenta al final, ¿no? Que está muy bien que vaya… Nos gastamos el dinero en otras cosas. No, si está muy bien que vaya la gente a animar a tu tipo, al Madrid, a la selección, pero… O tenemos menos dinero que el resto, que también puede ser… Pero lo importante es que al final… Yo estoy seguro… Tenga más finales y la gane. ¿Dónde se juega la final de la Copa Europa? Múnich. En Múnich. Sí. Yo estoy seguro de que hay madridistas ya que ya han reservado en Múnich. No, claro. Eh, conozco ya alguno. Claro. Eso es el Madrid. Esa es la mentalidad. Dentro de un año vamos a estar… Cuando estuve en Londres en la final… Es que queda mucho. En la última, ya me encontré algún madridista que me dijo, he reservado ya para Múnich. Claro. Joder. Porque luego es muy caro. Ya, ya. Buen equipo, buen equipo y el Stuttgart, eh. Yo creo que el Madrid es favorito, pero es un equipo… Bueno, ha quedado segundo, lo que pasa es que ha perdido jugadores de este verano, como Girassi, por ejemplo, que se ha ido al Dortmund, que era el máximo goleador del Stuttgart, pero ayer nos habló Miguel Gutiérrez del… Es que no tengo ahora el medio centro, que es el nuevo Kroos, no me sale el nombre. Ahí. Internacional con Alemania ya. Sí, dijo el nombre ayer. Sí, dijo el nombre ayer, pero vamos. No, no. Un jugador importante. Vuelve Bellingham. Pero vuelve Bellingham y vuelve… Vuelve Chamení. Yo creo que el Real Madrid es favorito. Puede ser que Dani Carvajal juegue en el centro de la defensa con Rüdiger. Ahora vamos con el once, ¿vale? Pero Juanma, se junta lo que estáis comentando del Stuttgart con que el Real Madrid no está bien. Tiene que dar ya un golpe encima de la mesa. Ah, ya lo es Tiller. Es Tiller. Aunque esto es… Es que esto es muy largo. Es que esto es muy largo. O sea, tú no estás nada preocupado. Cero. Cero. Estoy cero preocupado. Cero preocupado. No sé. El Madrid tendrá… Nada, nada, pice. Nada. Nada. Joder. Nada, nada, nada. El Madrid… Nada, nada. El Madrid tiene que tener, como van a tener todos, picos. Y yo quiero ver, por ejemplo, que seguro que lo sigue haciendo bien, ¿eh? Al Barça en esta situación de miércoles-domingo o martes-sábado o jueves-domingo. Por ejemplo, esta semana… A la pelada de Aniolmo también. Sí, claro. Pues es que yo creo que… Ayer no se lo comentábamos tan bien. El Madrid está teniendo muy mala suerte con las lesiones. Pero yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando a que eso va a ser así. O sea, que los jugadores, de repente, por ejemplo, en el caso de Brahim. Yo me acosté con… Brahim tiene para entre tres y cuatro semanas. Y me levanté con tres meses. Dani y Olmo decían, tranquilidad, son entre siete y diez días. Mes y medio. Entonces yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando. De momento, el que se salva es el Atlético de Madrid. El que se salva es el Atlético de Madrid. Solo he tenido a Barrios. Pero el Atlético de Madrid, como todos, va a caer. Entonces yo creo que ahí lo que va a primar es la amplitud de partilla. Como tú decías bien ayer en el primer palo, es que a mí me parece que, por ejemplo, yo le decía a Juanma ayer, el mes y medio de Dani y Olmo quiere decir que a lo mejor el Bernabéu está con pinzas. El partido del Bernabéu es el 27 de octubre. Pero ya es verdad que nos tenemos que acostumbrar a plantillas en las que un jugador no sea tan importante en un clásico. Claro, Dani, pero… El clásico Madrid-Barcelona. Pues si no está Dani Olmo, estará otro. Ahí quería yo llegar. No está Dani Olmo. Pero de momento, Gaby, no va a estar. Pero a lo mejor está ya por el 27 de octubre. Yo es que creo, vamos a ver, el Madrid es verdad que no está… El que va a estar es Fermín. El que va a estar es Fermín. Sí, probablemente. Si, pero… Claro, pero a lo que voy. Bélinga, mira el Madrid sin Bélinga. Es verdad que 11 puntos de 15. Pero bueno, tampoco ha sido tan mal Bélinga sin Bélinga. Es verdad. Más puntos que juego. Y sin Camavinga, que también lo de Camavinga. Vamos a ver, vamos a ver. El Madrid, es verdad que no transmite buenas sensaciones. Yo tampoco sigo al Barça. Pues deberías, porque el Madrid tiene rival, ¿eh? Bueno, el Barça está jugando muy bien. Vamos a ver. Me parece que el Girona no es el de la temporada pasada. No es el de la temporada pasada. Pero es más rival que otros equipos con los que se ha enfrentado el Madrid. Yo quiero ver el domingo el Barcelona, ¿eh? Primer partido serio del Barça es el domingo del Barcelona. Lo que quiero decir es que, al final, estamos… Tenemos como una especie de orejeras de lo que está pasando ahora. Y yo creo que la temporada es muy larga. Y que todos los equipos van a tener picos. Y que los va a tener el Madrid también, indudablemente, como lo está teniendo. Pero que aún así, no transmitiendo una buena sensación, el Madrid lleva un año natural sin perder. Sí, es verdad. Un año natural sin perder. 24 de septiembre se cumple un año. Sin perder. El terbió en el Metropolitano. O sea… Figue, sigue, sigue. Juanma, es que esto es lo de siempre. Hace 10 meses que no pierde en casa. Si tú me preguntas por los resultados del Real Madrid, es que no hay nadie que te vaya a decir fatal, mal, ni siquiera regular. Te van a decir todos que de bien para arriba. También es verdad. Porque los resultados… Perdona, Willy. Los resultados es lo que tú estás diciendo. Un año natural. Viene a ganar la Champions League, la Liga. Pero es verdad que después del verano, oye, hay un cambio, se marcha Kroos, llega Mbappé, tú ves al equipo. Y si te pregunto exclusivamente por los seis primeros partidos del Real Madrid, pues me podrás decir, oye, pues tampoco está mal, 11 puntos de 15. Y es verdad. Por los cinco. Pero te pregunto por el juego. Y no me puedes decir tranquilidad. Tienes que decir, oye, pues no me está gustando lo que veo. Lo que quieras. Si el Barça gana todos los partidos de aquí a final de temporada, el Barça será campeón de Liga y campeón de Europa. No cabe la menor duda sobre eso. Hombre, si de aquí a final de temporada gana, pero yo veo imposible que el Barça mantenga ese ritmo. Está claro. Al Barça le van a llegar lesionados, el Barça va a jugar peor, van a entrarle las dudas. Y el Madrid va a mejorar. Y el Madrid tiene una amplísima, yo creo que en eso coincidiremos todos, capacidad de mejora. Amplísima. Pero muy grande. Dices, no, es que... Ayer decía Miguel Gutiérrez, no, es que el centro del campo del Madrid me recuerda a un coche diésel de los años 80. Bueno, tranquilidad. Tranquilidad porque hay muchas formas de jugar a esto. No, no, si es verdad que luego al final estos son picos, que llegan momentos, el Real Madrid luego llega el mes de enero después de toda esta vorágine que he tenido y tal, y te mete ahí un subidón tremendo, febrero, cuando llegas ya a la Champions. Las eliminatorias ni te cuento, pero es verdad, luego escuchas a muchos madridistas y te dicen, joder, es que con lo que se ha gastado, que tenemos a Mbappé, tenemos a Hendrik, la misma base del año pasado y al Madrid hay que exigirle más. Y es verdad, que es verdad que nuestros seis partidos oficiales que he jugado hasta ahora... Pero, seguro que existen. Pero yo estoy convencido también y comprándote parte del discurso, que es verdad que el Madrid va a mejorar, estoy convencidísimo. Pero, vamos a ver, esos madridistas existen en Juama. Algunos se sientan incluso... Y siempre han existido. ¿Dónde estás? Y son en Madrid... ¿Dónde yo estoy? ¿Quién se ha sentado donde yo estoy? O en el asiento al lado. Luis Herrero. Por ejemplo. Ya bueno, pero es que Luis Herrero es un pipero profesional. Perdóname que te diga. ¿Entiendes? Y tiene cierto complejo. Luis Herrero paga su abono, va al Bernabéu y yo también escuchaba porque tenías en el Bernabéu decir, oye, ¿pero qué está pasando aquí? ¿A qué he venido yo? Que no juega nada. Luis Herrero lleva bastantes más años que todos nosotros viendo fútbol y sabe que eso no es matemática. Pero también tiene su parte de razón cuando... Tiene cero razón. No, no, no. Tiene su parte de razón porque es la misma base del año pasado. Cero, cero, cero. Es prácticamente la misma plantilla del año pasado. Encima, súmale Hendrik y súmale sobre todo Guillén Mbappé. Eso es objetivamente es así. Claro. Ahora que tiene... Entonces no va a ser exigente y no querrá que el Real Madrid no solo gane todos los partidos sino que además juegue bien. El equipo de Luis Herrero es campeón de Europa, campeón de Liga, supercampeón europeo y supercampeón español. ¿Entiendes? Lleva un año natural sin perder. ¿Vale? En la Liga actual no ha perdido. Ha empatado. Ha ganado tres partidos y ha empatado dos. ¿Tú no ha podido ganar los cinco? ¿Tú no ha podido ganar los cinco? Los madridistas... Yo estoy convencido que van a mejorar, seguro. Podrían estarse calladitos. En cinco jornadas se ha dejado ya cuatro puntos por el camino. Habla Dani, por favor. Os va a salir en la mesa el defensor. Es tan pronto para decir que el Madrid está jugando regular o mal que estamos a 17 de septiembre. Totalmente. ¿Ha podido ganar los cinco partidos? Porque los dos empates los ha podido ganar. Perdona, te puedo discrepar contigo. No, pero... Es que lo que está diciendo no estoy de acuerdo y no quiero que continúes. No es pronto para decir que el Madrid está jugando mal. Es pronto para decir que el Madrid no va a ganar nada. Yo digo que el Madrid está jugando mal y creo que va a ganar títulos. Está jugando mal. Podría jugar mejor. Pero que ha podido ganar más títulos. Que ha podido ganar los cinco partidos. El empate en Mallorca ahí en la primera parte. Bueno, que esto es fútbol ficción. También pudo perder el otro avión San Sebastián. Dani. Escucho una cosita rápidamente. Y algo impopular porque parece que por tener 15 puntos las matemáticas son 15 y el Madrid lleva 11. Yo prefiero al comienzo de temporada no ganar todo y no ganar porque te hace una sensación de que la temporada va a ser... Y de todas formas en lo que sí tiene razón Abelardo en la respuesta a ese periodista es en que si el Real Madrid que pudo haber ganado esos dos partidos en vez de empatarlos los hubiera ganado y hubiera somado 15 puntos no se estaría hablando de nada de esto. Bueno, y si... os estaría hablando menos. Y si alguno de los tres disparos de la Real Sociedad no va al poste y va a gol... ¿Los cinco partidos ha jugado bien el Barça? No. Pues... ¿Vallecas juega la primera parte mal? ¿Tú coges un computador general? ¿Vallecas juega la primera parte mal? ¿Vallecas juega la primera parte mal? ¿Vallecas juega mal? Pues... ¿Vallecas juega la primera parte mal? Vamos a ver... Muchos más el Barça seguro. Un gran partido contra el Valladolid y contra el Girona. ¿Perdón? Un gran partido contra el Valladolid y en Girona. Bueno, con el Valladolid con el plus de que tienes un árbitro que le dicen el descanso a Pesolano faltita solo y luego contra el Girona en fin que llega Madrid-Lemiro una segunda buena parte contra el Betis y un poquito más. No, contra el Atleti y Bilbao me faltaba. La segunda parte pero la primera es mala. Claro. Es que el Barcelona ha jugado rato. Es que si para ti la primera parte del Barcelona ante el Atleti y Bilbao es mala entonces del Madrid La segunda parte es buenísima. No, has dicho la primera es mala. La primera parte es mala. Vale, entonces del Madrid ¿cuál ha sido buena? La segunda parte contra el Betis. Si ese es tu baremo, ¿eh? Si ese es tu baremo. Yo creo que el baremo mío ¿Qué partes del Madrid de sus cinco partidos de la Liga han sido buenas? En Las Palmas se echa arriba en la segunda parte y está muy bien en la primera parte de Mallorca está muy bien Bueno, muy bien hasta el gol de Rodrigo y poco más Luego tampoco Además, ¿qué es jugar bien? ¿Qué es jugar bien? Como decía Julián Calero ¿Qué es jugar bien? ¿Vosotros creéis que el Madrid estuvo bien en la vuelta de cuartos de final con el Manchester City? ¿Pero qué es eso de trampas? Porque te vas a un momento puntual a lo largo de la temporada ¿Estamos hablando? Pero por centrarme en ese partido ¿Tú piensas que estuvo bien en ese partido? Defensivamente sí No, no, estuvo extraordinario ¿Sabes por qué? Porque pasó a semifinales Venga, va Que no Vale, venga, va Hizo lo que tenía que hacer para pasar a semifinales Eres un trilero Vamos a ver ¿Tú crees que estuvo bien? Que no voy a responder a eso porque me has hecho una pregunta porque te haces una pregunta a trampa Porque piensas que no estuvo bien ¿No? Pero si me preguntas ¿Estuvo bien el Real Madrid la temporada pasada? Te digo, claro Y escucha Claro Pero me preguntas ¿Justo en el partido concreto? Digo, pues no Pero ganó Ya está Mira Este ejercicio efectivamente de thrillerismo Es que lo eres Voy a preguntarte Una pregunta retórica Tú imagínate que el Madrid no juega mejor de lo que ha jugado en estas cinco jornadas de Liga Pero con ese fútbol acaba siendo campeón de Europa y campeón de Liga ¿Tú dirás que el Madrid lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho bien? Sí, claro Pues ya está Y si tú me preguntas ¿El Madrid lo ha hecho bien hasta el día de hoy? Te diría Sí 11 de 15 y ha ganado un título Ahora me preguntas ¿El Madrid está jugando bien? ¿Qué es lo que intentó aquí hablar? Y te digo Pues no Porque juega mejor Pero al parecer eso no interesa Porque juega mejor el Barça que el Madrid Bueno Creo que esos los conceptos los tenemos claros todos No pasamos del Ya el Madrid jugará mejor Que yo también lo creo Pero me gustaría que dijerais ¿Qué va a pasar? ¿O qué tiene que hacer Ancelotti para que el Madrid empiece a jugar mejor? Y ninguno me dice nada Es que no lo ha preguntado eso hasta ahora Sí, claro Lo que entiendo preguntaron Ah, bueno Eso es el Barça de Ancelotti que por eso gana más que nosotros Vale ¿Qué tiene que hacer? Yo lo veo en mi empresa en los contragolpes A mí cuando Juanma me pregunta por las noches no soy entrenador y le tengo que responder Claro Yo creo que en algo sí tiene razón aunque esto lo negaré delante de mi abogado Miguel Gutiérrez cuando se refiere de ese modo tan despectivo al centro del campo del Real Madrid Y es en que con esos jugadores que tiene el Real Madrid yo creo que en el centro del campo hacen falta pasadores gente que vea que vea que vea el espacio por delante porque ahí tienen que galopar y yo creo que Chua Menino es ese hombre Chua Menino es ese jugador se retiró del fútbol Puede serlo Bellingham Valverde Puede serlo Bellingham Puede serlo Valverde Puede serlo Arda Guller pero Chua Menino lo es Camavinga cuando vuelva y que el mejor se retiró en junio del mundo del fútbol o sea esa posición era de Toni Kroes Yo lo que no soy con esos jugadores el Madrid en mi opinión tiene que volar por eso tengo miedo cero No, no lo que sí te digo del Barcelona es que el primer partido serio es el domingo en Villarreal en la temporada para mí el domingo en Villarreal es el primer partido serio pero el Barça juega afuera en la cerámica y juega adentro ¿no? sí bueno sábado a las nueve contra el español domingo el Barcelona en Villarreal para mí claro que Montilivi era una salida seria porque el Giron había hecho una gran temporada pero en cuanto a juego hay que recordar que el Villarreal le gana al Barça el domingo y se pone a un punto el Villarreal lo está haciendo muy bien yo creo que la primera salida seria es Villarreal y quería decir otra cosa no de quejarnos pero el jueves juega en Monaco el Barcelona es una salida compleja y el domingo otra en liga compleja y yo creo que puede que puede ser a raíz de lo que dice perdona Juanma de a ver como es el a raíz de lo que dice vale ¿cómo ha tenido la palabra después? que quiero introducir otro debate perdona Willy quería hablar del Madrid pero bueno si vas a hablar del Madrid ahora de hecho vas a ser el primero en hablar ¿vale? muchas gracias ¿vale? después de lo que voy a plantear ¿vale? porque estaba antes hablando Juanma del posible once para hoy ¿vale? todo depende de lo que haga Ancelotti con Militao si pone a Militao yo creo que no hay ningún experimento si no está Militao empezamos ya con un poco de experimentos por aquí y por allá y esto me llega a la pregunta que le hicieron ayer a Ancelotti y quiero que ahora respondáis vosotros ¿el Madrid tiene mejor plantilla esta temporada que la pasada? hemos perdido dos jugadores importantes que han sido Nacho y Toni Kroos hemos perdido José Lu estos jugadores han sido reemplazados para el mejor jugador del mundo o uno de los mejores jugadores del mundo ¿tenemos mejor plantilla que el año pasado? yo pienso que sí él dice que sí yo no lo tengo tan claro yo no tengo yo sí yo estoy de acuerdo con Ancelotti es verdad que sí lo creo es que es una baja fundamental Nacho quizá menos determinante y José Lu también es una baja fundamental Guillermo perdóname Kroos es una baja fundamental no me lo cuentes a mí que yo soy defensor y admirador de Toni Kroos siempre hace cinco años todos esos madridistas con los que hablas tú y con los que hablas tú le querían votar sé que por dónde vas a ir le querían votar hace cinco años le querían votar no solo a ese a Benzema también qué malo es Benzema entonces tranquilidad lo bueno que tiene el Madrid porque al final también se ha ido se va Cristiano Ronaldo tal la hecatombe mundial bueno claro el Madrid se sobrepone a la marcha de Cristiano se sobrepone a la marcha de Benzema se sobrepone a la marcha de Ramos de Casemiro yo creo que el Madrid yo creo que el Madrid no tiene mejor plantilla que el año pasado porque es que pasa una cosa claro que ha venido Mbappé que es el mejor jugador del mundo o uno de los mejores top 2 el mejor vamos a decir el mejor pero si un día falta o no refuerzas en defensa o en alguna parte del campo y de repente un día Dios quiera que no faltan tres jugadores en defensa Mbappé por ser el mejor jugador del mundo no te va a solucionar las bajas que tienes en defensa por tener corta una plantilla a mí me parece que el Madrid está flojo en defensa en cuanto a recambios y me parece que hay algún centrocampista con la baja de Kroos está flojo fíjate Dani pero está escaso en operativos en defensa porque luego al final la capacidad defensiva del equipo no depende solo y exclusivamente de los defensas pero no estás de acuerdo con Dani está escaso que yo creo que al Madrid le falta por lo menos otro defensa central más de categoría ¿vale? pues la idea era lloró pero lloró se fue a por el dinero pues mira chico pues perfecto ¿vale? yo creo que eso en el futuro lo corregirán pero a mí sí me parece que el Madrid tiene mejor plantilla porque Toni Kroos se iba si no era esta temporada era la siguiente se iba a retirar evidentísimamente también contábamos que si fuera antes Modric que Kroos hay sustituto para ese jugador Nacho en fin yo soy un gran defensor de Nacho pero aquí le han matado a Nacho Nacho no tiene calidad pero Nacho te ha hecho partidas José Lu partidas ante el Bayern de Múnich pero yo no entre José Lu y Mbappé yo me quedo con Mbappé ni a lo mejor me equivoco no ya lo digo o sea yo ya en algún momento de lo que va de temporada me he acordado de Nacho porque veo a Militao y digo pero si este chico viene de una lesión de rodilla grave y está jugando todos los partidos ahora ayer de repente no es que necesita descansar después de jugar en San Sebastián vale venga no juega ante la Stuttgart porque juega en Madrid este martes juega el fin de semana vuelve a jugar en tres semanas vuelve a jugar en fin de semana digo yo pues algún día descansará Militao no es que si descansa Militao juega Carvajal de Central o Chouameni pero si juega Chouameni no hay otro en el centro del campo igual que él porque tampoco está Camavinga entonces al final digo falta un jugador que a lo mejor ese jugador no nos acordamos cuando termina la temporada pero a lo mejor sí esto es un poco al final también como con los cambios nos lamentamos muchas veces de que Ancelotti empieza a hacer el primer cambio en el minuto 70 y luego ya Hendrik lo saque en el 85 87 oye pues igual si va ganando 0-2 en San Sebastián igual pues meterá a Jacobo Ramón central por ir dándole minutos y probar bueno tiene otro defensa central a Vallejo también a Vallejo que no existe para Ancelotti no existe no existe por hablar de todo un poco que buena pinta tiene el medio centro Chema Andrés se llama sí que lo otro día le vi con el Castilla que es decir estaba convocado en San Sebastián se volvió y jugó titular con el Castilla es un tío no quiero decir que sea Rodri es un chaval que le pueden dar minutos vamos a recomendar a Artifin al Real Madrid en el día de hoy mañana Girona y el jueves al Atlético y al Barcelona pero hoy que Girona ojo mañana mañana claro es que te plantas en París en el Parque de los Príncipes va a jugar bien el Girona pues yo creo que sí ojalá me equivoque pero yo veo al Paris Saint-Germain pasando por encima del Girona bueno mañana lo cuando viene Sergio al primer palo mañana saca este sonido el Girona sí que tiene por plantilla vale repítelo por favor creo que el Paris Saint-Germain va a pasar por encima del Girona yo creo que el Girona va a competir bien ese partido guardamos también este sonido ¿vale? para el miércoles por la noche ¿y cómo va a ser el resultado? ¿cómo van a quedar? pero lo metemos solo si tengo razón yo ¿vale? Artifin para el Real Madrid para que esta noche no tengan ningún problema ningún futbolista con las articulaciones y tengan un partido plácido y además ganen al Stuttgart alemán lo puedes encontrar en Mundo Natural y antes de ir con los oyentes tengo noticia de última hora anda vamos a ver lo que ha dicho Rodrigo por favor ¿Rodrigo? Rodri Hernández Rodri jugador del Manchester City a ver estamos a punto de ir a la huelga atención ¿a quién creéis que se refiere? los jugadores ¿no? vale sí los futbolistas europeos que dicen Rodri dejó patente su malestar con tener que disputar más partidos en el nuevo formato de la Liga de Campeones y explicó que los futbolistas están considerando tomar cartas en el asunto bueno alguien debe preocuparse de nosotros dijo el madrileño bueno veremos si tengo unos sentimentos encontrados no va a cambiar esto no va a cambiar porque además todo esto se hace para generar más dinero para pagar cada vez mejor a los futbolistas claro es un disparate al final tras acargar la salud de los jugadores pero vamos luego el mundial de clubes también en junio pero los futbolistas que ganan más son los que se quejan esto si al final acaba en algo efectivo pero si no es chau chau chui chui yo creo que es un mensaje simplemente que no se va a llevar a la práctica pero como señal de alerta no de alarma para la UEFA que por otro lado creo que va a hacer oídos sordos perfecto totalmente absolutamente porque la UEFA siempre hace oídos sordos el Ferín el fax lo va a recibir la UEFA y la FIFA también hace oídos sordos también y a lo mejor metemos otro mundial de clubes en el año que hay libre eso para partillar capitán que maravilloso sobra que no la pregunta de los oyentes buenas tardes soy Víctor de Madrid a mí no me gusta ni el sistema nuevo ni el anterior yo soy partidario del sorteo puro como se hacía hace 30 o 35 años todos contra todos venga un saludo hola buenas tardes a todos bueno pues el formato puede ser interesante pero yo creo que hay demasiada sobrecarga de partidos así que al final no sé cómo van a acabar los jugadores y de todos modos al Madrid le iba bien de la otra manera pues si no hubiesen cambiado tampoco estaba mal un saludo buenas tardes pues yo creo que ya no saben qué hacer lo pueden poner de una manera lo pueden poner de otra se pueden inventar 25.000 grupos pueden hacer lo que quieran ¿quién va a ganar las Champions? el de siempre la duda ofende el Real Madrid hombre el Real Madrid el último oyente Juan más de tu iglesia sí yo no sé si esto son seis yo creo que son seis y nueve seis con un formato hasta la del año 66 para ser más exacto y luego cambia los nueve con el nuevo formato no son el mismo formato bueno ya aparte ha podido la temporada 92-93 no me parece que es pero la séptima la gana todavía con el no 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 ya con el nuevo pasas de grupos pues seis son tantas que ya ni me acuerdo la verdad pues nada Dani muchas gracias suerte a todos suerte a todos para la Champions bueno si vuelves el jueves no el viernes al viernes es verdad el viernes para hablar de lo que han hecho Barça y Atleti para lo que juegue el Barcelona ya que eres tan optimista después de que juegue el Barcelona Guillermo muchas gracias a Juanma le pueden escuchar esta noche a partir de las 11 en el primer palo analizando lo que haya hecho el Real Madrid como nosotros haremos mañana en Fútbol de Radio a partir de las 3 y 5 de la tarde hasta mañana a partir de las 12